Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 2, campaña Claire B, continuando un día más, donde lo dejamos. He ido a dejar cosas y a coger el mechero que tenemos que usar para encender esto. Y como el orden daba igual, porque me acuerdo que era una tontería, voy a hacer... creo que era este. Este. Y este. Pues no, pues lo probamos todo. No me acuerdo, da igual. Total solo hay seis combinaciones. Este primero. Este segundo. Este tercero. Este primero. Este segundo. Este tercero. Pues solo queda este primero. Este segundo. Este tercero. Y ya está. A la quinta. Una tenía que ser. Una de todas. ¡Adiós! ¡Ay, qué susto! No me lo esperaba. No me toques. ¡Adiós! Ya está. Ya está. Ya está muerto. Ya está muerto. ¿Qué le das? ¡Balas de pistola, tío! 30. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué susto me ha pegado tú! ¡Hala! Hay que ir al... Al reloj, supongo. No, no... No habíamos ido nunca al reloj con Claire. Mi idea es hacerlo en un solo vídeo en dos horitas, pero a saber. Dios sabrá si me va a dar tiempo. Aquí está el agujero. No hice nada. ¡Otra vez! ¿Tengo munición? Tengo munición, ¿no? Sí, tengo 13. Debería ser capaz. Es que en total, para balas de pistola en realidad no me renta, ¿eh? Que a veces es más rápido, tío. ¡Oh! De ballesta. ¡Oh, maravilloso, tío! Esa es 36 flechas de ballesta. Que a veces es más rápido el hombre este. Al final va a ser preocupante. Es que al menos tenía un montón de... A la ácida. Y la ácida parece que es buenísima contra él. De la ácida tiene un montón. Ahora me vuelve a perseguir. Para llegar al reloj. Mejor desde aquí. Desde aquí y luego arriba y... A la izquierda, ¿no? ¿Es donde la biblioteca? ¿O es a la derecha? Uh, no lo sé. En algún lado será. Me quiere sonar a la izquierda, pero no lo tengo claro. En plan, en la biblioteca había una puerta que no miramos. Creo. ¿Espera, eso es un leaker? Me cago en la leche. Perfecto. Sí, parece ser por aquí. Te dan... Siento que tengo un montón de munición ahora, ¿eh? Tanto de pistola como de otras cosas. Por ejemplo, el leaker este me ha que no le he disparado. Con la pistola normal, porque... ¿Para qué? Pero... Tengo un montón de munición. Lo siento yo, vaya. Luego me empezará a faltar, pero de momento... Esta puerta. No la habíamos abierto todavía. Aquí estará la segunda parte de la... De la cajita azul, ¿verdad? Muy probablemente. Sí, muy probablemente. Espera, voy a mirar aquí un momento. Nada de nada. Ok. Muy probablemente aquí estará la... La segunda parte de la caja azul. Y entonces ya podemos... Ya podemos entregarla. Ya podemos ir a donde está el jefe Iron. Si ahí se habrá... Se abrirá... Algo, supongo. ¡Ay, la manivela! ¡No jodas! ¡Eh, la tengo! ¡Uh, soy un genio! Madre de Dios, soy un genio. Llevando una manivela a todos lados. Maravilloso. Y esta la dejabas aquí, ¿verdad? Esta sí que me la quitabas encima, ¿verdad? No. Sí, sí, me la ha quitado. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, 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 gracias. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Pues ya esto se hay de aquí. O sea, que tiene que ser ya esto el... Hala, esto ahí. Pulsamos el interruptor. La cajita azul. ¡Mírala! Y esta caída creo que no me interesaba. Ah, no me puedo caer con Claire. Ah, pues vaya. Con Claire no puede. ¡Venga ya! Pues vamos a abrir la... La casita de Irons. Nada particular. A ver que piense un poco cómo llegará la forma óptima. Al recinto. ¡Otra vez! Ahora sí que te voy a pegarle. ¡Jope, colega! ¡Todo pesado eres, eh! No, esta munición, ¿qué dices? Vaya. Granadas. Sí, granaditas. Bueno, está muy bien. Dentro de lo que cabe. Estoy en precaución. Venga, no la vamos a usar aún. Lo de Nemesis salió este, tío. Vaya, es que Nemesis... Nemesis... Hay menos munición en el juego y Nemesis es como mil veces peor. Pero te da trozos de arma. No sé. No creo que mate a Nemesis. Supongo que de Nemesis huiré y ya está. Que es lo más fácil. El jefe Irons está justo enfrente, ¿no? Vaya. Claro, pero hay que pasar por una caja. Bueno, creo que es cerca de... Del jefe hay una caja. Bueno, y si no, tengo una aquí abajo. A ver. Sí, sí, hay una. Hay una justo de camino, vaya. Podemos ir ahí, guardar y ya está. Coger cosas, porque ahora me veo que va a ser... enemigo. Final. Aparte del tío este. ¿Es Claire la que...? Sí, es Claire la que activaba la autodestrucción. Es verdad. Vale, vale, vale. En todo el lore es Claire la que activa eso. En un combate que es larguísimo contra el... Contra el Tyrant. A ver... Tú te vas con las otras. Ahí. Tú no te vas. Tú te vas con esto. Combinamos. Tenemos la azul. Y ahora... Y ahora... Puedo dejar... No tengo verdes, ¿eh? Verdes no tengo. Tengo un spray. Voy a llevarme las 12. Dejar esto aquí. Dejar esto aquí. Me va a llevar... Creo que esto. Por si acaso. Si acaso encontrarán una verde. Vamos a hacer un guardado. De los que a mí me gustan. Los de hacer... A ver... Emulación. Guardar estado. Ahí. Ahí está. Y nos vamos. A ver qué ofrece el jefe Brian Irons. Que por cierto, en el trailer del Resident Evil 2. El que se ha visto el gameplay que se ve Claire, Sherry y Irons. Es una flipada. Ese hombre. Y cómo está hecho el juego, vaya. Que ya veremos. Todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Todo llegará. ¡Adiós! Sherry, estás bien. Estoy feliz de ver a ti, Claire. ¿Y yo? ¿Cómo te mueves por ahí sin que te agarre el señor ese? ¡Adiós! Voy a coger la ballesta. Correo para el jefe. A Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon City. Hemos perdido las instalaciones del laboratorio de la mansión debido a las acciones del operativo renegado. Albert Wesker. Por suerte, su interferencia no tendrá efectos duraderos en nuestras continuas investigaciones del virus. Nuestra única preocupación actual es la presencia de los miembros de S.T.A.R.S. que aún quedan recibalmente en Baston. Esto ya lo leímos, ¿no? Si descubriese que S.T.A.R.S. tiene pruebas de las actividades... Es capaz de hacer un simple accidente. No sé qué, de William Berkin. Siguiendo nuestro acuerdo... 10.000 dólares... Que... William Berkin... Formación de que ha centrado en B.A. Enviado espías para el grano y el investigación de G.Virus... Bopopopop... Sí, eso ya lo habíamos leído. Quizá no tenga mucha vida ahora. Un ascensor, parece que baja. ¡Claire! Venga. Ah, vale. ¡Boss! ¡Ja, ja! ¡Boss! ¡That's a boss! No me vais a dar nada. Una hierba verde o algo. Nada de nada. ¿Tú crees que estoy para pegarme contra alguien ahora? En estas condiciones. Esta zona no la vimos con... Con Leon, ¿eh? Esta zona no existía con Leon. Bueno, vamos allá. ¡Uh! Vaya. ¿Eres el boss? Bueno, es Chis, claro. ¡Claire! No podías entender lo que ha sucedido. Esos monstruos de Umbrella han destruido mi hermosa ciudad. ¿Cómo se puede hacer eso conmigo después de todo lo que he hecho para ellos? ¿En serio? ¿Este tío es un boss? Este tiene una granada de acción que vamos rápido, ¿eh? ¿Qué es el T-Virus? ¿Qué es? ¡Dime! Si tienes que saber, es el agente que puede convertir a los humanos en los biólogos de la biólogos. ¿Por qué te cuenta de esto? El monstruo que ha estado derrotando mi hermosa ciudad es todavía otro producto del virus G-Virus. ¡El biólogos ultimático! ¿El Tyran? ¿El Tyran es el T? Bueno. El T-Virus no estaba intentando cubrir sus tráculos. Pero si tengo que ir, voy a llevarte a ti conmigo. Ese es Birkin. ¿Qué? Birkin le ha cogido. Ya está. Eso ha sido... Así ha sido la aportación de Birkin al jefe Irons. Algo tiene que haber aquí. Formó el clorformo y otros productos químicos. Aquí él tenía como sala de autopsias y tal. Hemos entrado por aquí. Llévate un hacha, pía. Vas por ahí con un hacha. Les confundirá. No es que pueda ir por ningún otro lado, así que... Vamos para abajo. ¡Adiós! Un medio hombre. ¿Nada? ¿Nada? ¿No opinas nada? ¿De verdad quieres bajar? Sí, claro. Me da, te lo pregunto. De manera que te dijera, ¿vas a bajar? Sí, ¿de verdad quieres bajar? Tendría que haber guardado. Antes de bajar. Voy a guardar. Antes de... Bueno, ahora antes de bajar lo voy a guardar aquí. Guardar estado. Guardar estado. Dos. Perfecto. Vámonos. A ver. ¡Hola! Aquí es cuando todavía no está como... No está nada convertido. Se convierte ahora. Bueno. No está. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ese, ese. Ese es el famoso Heberking que yo... Te fundo. Vaya. Adiós. ¿Qué dices? ¿En serio? No. Eh, oye, oye. Qué injusto. No me podía levantar. Qué injusto. No me he podido levantar. Adiós. Qué burro es. Ala. Cargamos estado. Las de ácido, quizá. Esto no se puede saltar, así que lo vamos a tener todas las veces. Es que, no sé si puedo saltar a este hombre. Pero, creo que lo correcto sería pasar de él, ¿no? En plan, que aquí hay muy poco espacio para pegarle. No sé. Voy a probar a pegarle una vez más. La transformación mola un huevo, ¿eh? Como está hecha. Con las limitaciones. ¿Qué tendrían? Ah, es que si pasas eso lo te da, tío. Oh, qué injusto. Pero es que no te puedes levantar. ¿Qué botón es levantarse? No hay botón de levantarse. Qué asco, tío. En serio. Qué cosa más injusta. Es que no me voy a usar el... No me voy a usar el... La hierba ahora. Quizá podría volver y coger más. Pero es que, boh. Está lejísimo. No debería costarme tanto. Claro, es que no puedes pasar a su lado. Si pasa a su lado, mientras tiene la mano levantada, te va a reventar. Seguro. Seguro, además. Si pudiera... Cuando tiene la mano bajada. Pero voy a saber. Es que ahora la tiene levantada, ¿ves? Ahora la tiene levantada. Me ha dado la tía bajada. Me ha dado, en serio. Venga, hombre. Cuéntame historias. Ahora sí. Me la tengo que tomar, si no. Se ha parado la música. Ah, se ca... Se ha caído. Que ya está. Joder. Cosa más cutre, tío. En serio. Se ha caído. Ya está. Madre, amor hermoso. ¿Qué le ocurre a los combates de este juego? A lo mejor es que lanzagranadas hace un daño de la hostia, pero no sé. Me ha costado cinco balas. De ácido. Bueno. No sé yo. El cocodrilo fue más ridículo todavía. A lo mejor toda la parte del cocodrilo de Leon no estará. Por cierto, voy a llevar esto, por ejemplo. Te voy a darme en serio conmigo. ¿Qué dices? Hay que subir a por la niña. ¿En serio? Joder, qué asco. Podría haber dicho algo. Haber pensado... Tengo que ir a por Sherry o algo. Yo que voy a saber. Ponía a subir por la escalera, ¿verdad? Pero ha bajado. Pues nada, hay que ir a por Sherry. Niña, he matado a tu papi. Tu papi ahora está... Bueno, diga, evolucionando en realidad. Está ahí, dale que te hinko. No está muerto. Como aparezca el Tyrant ahora. Me cago en la leche, ¿eh? Así te lo digo. Se ha comido a Sherry. Sherry era el Tyrant. Convertido. Todo el rato. Nos había engañado. Todo el tiempo. ¿En realidad? ¿En una guerra de todas las armas biológicas? Ganaba... Bueno, Wesker. Gana Wesker, sin duda. Que el virus que estaba mal hecho. Yo creo que el hombre que ha desarrollado el virus de G-Virus es en realidad su padre. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, Claire? No es nada. Pero creo que encontré un camino fuera de aquí. Deberíamos encontrar algún lugar seguro. Si pudiéramos hacerlo fuera de la ciudad. Pero... Muy bien. Vámonos. Que... Estaba yo algo diciendo y se me ha olvidado. Se me ha olvidado completamente lo que estaba diciendo. Que por cierto. Que el Tyrant... No, claro. El Tyrant no es... Sí, bueno. Que en una guerra entre todas las armas biológicas. Que en teoría ganaría la... Ganaría Wesker. Con el... Con el virus progenitor más el... Uroboros. Niña. ¿En serio? Si me alejo te vas. Te quedas parada. Madre de amor hermoso. Qué desastre. En una... Escala de acompañantes inútiles. Bueno, Ashley Graham es el acompañante más inútil que ha habido jamás en la historia de los videojuegos. Que yo sepa, vaya. Mira. Mira. Mira, Sherry. 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 Echa un vistazo. ¿Ves esto? Esto es cacota. ¿Lo has visto? Es cacota. ¿Lo ves? Miradlo bien, Sherry. Mira, mira. Mira. Y mira cómo se rompen las entrañas. A todo esto. ¿Cómo he hecho Birkin? Para coger a un hombre y partirlo por la mitad. Si en aquel momento no estaba ni convertido. Pregunto. Espera. Vale. Cago en la leche. Es que como te quedes atrás. Te meto un puño en la boca. Ay. Pues eso. Ah, bueno. Claro. Pero luego es que el virus C es el bicho ese azul es enorme también. Claro. Pero lo mata... Ya veremos. Según de la niña. No hay un agujero. De pronto. Oh, oh. Oh, oh. Este tío... Estaba... Estaba... Programado para... Para perseguir al G. Por eso persigue a Sherry. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. O sea, el Tyrant lo envían para recuperar la muestra del virus G. También. Bueno, no. Eso es de Umbrella. ¡Ja, ja! ¡Qué tonta eres! ¡Hostia! ¡Qué tonta eres! Pues estás muertísima, amiga. No puedes bajar tú. ¡Qué tonta eres! Estás muertísima. Ah, no me jodas. Se ha caído por ahí a saber dónde lleva eso. Me. Me llevan las dos. Las azules no cuentan porque si tienes que comerte una, te la comes y ya está. Además, es el objeto de menos valor de todo Resident Evil. Yo creo que la vierba azul es el objeto de menos valor. Pero creo que ni en el 0, ni en el 1, ni en el 2 me han envenenado. Bueno, sí, en el 1 sí que me han envenenado. ¡Ey! Me acuerdo de este lugar. Fax del jefe de alcantarillado. Todo esto ya lo leímos en su momento. I remember this place. Más o menos. Bueno, o otro igual. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡30! ¡Madre de Dios! ¿Cómo reparten? Bueno, yo estuve en uno parecido. No será exactamente el mismo. Ah, sabía yo. ¡Ea! A ver. A ver. Bueno, esto hemos dicho que no. Esto por aquí. Esto por aquí. A ver. Vamos a... Llevarnos estas. Vamos a llevarnos una. Esto por ahí. Y así vamos bien. ¡Ea! Hace un guardado. De esos que me gustan a mí. ¡Para acá va! ¡Hala! Y nos vamos a... Hacia... Tenemos puerta y... Y para bajar, ¿no? Este es el almacén. Esto a lo mejor no me deja... ¡Ando! ¿El almacén? Claro, el almacén estaba oscuro con Leon. A lo mejor con Claire está encendido. Pues Leon no pudo coger nada ahí abajo. Está encendido. ¡Qué susto, coño! La gota esa. ¡Ah! Lo sabía, tío. En serio. Poca vergüenza tenéis. Por suerte, vay, esta hay un montón, ¿eh? Y reparte de la leche. ¿Nada por aquí? ¡Ajá! ¡Uh! ¡Riquísimas! Nada por aquí. Nada por aquí. ¿Algo aquí? ¿Nada? ¿Nada? Pues nada. No parece haber nada. Vale. Ah... Vale. Por aquí. ¡Anda! ¡Mira! ¡Ah! Cerrado. No hay tutía. ¡Jope! A ver. Sí, esto termina en... Desemboca en nada. Así que el almacén no tiene nada más. Ok. Esto no es nada, ¿no? No hay nada más por aquí. Debo suponer. Así que... Para arriba. Unas granadas. Eso es lo que he sacado de aquí. Unas granadas que ahora mismo voy a guardar en la caja. Para no llevarlas por ahí. 18 granadas. Toma ya. Toma lanzador. Todas esas irán para el Tyrant seguramente. Esas las incendiales y todo esto irán para el Tyrant. ¡Anda! ¡Amigo! ¡Hostia! ¡Hombre, fracotirador! Es la pava con una pistola, ¿eh? Pero tú has sido disparado. ¡Me estaré bien! Sí. Es Ada que estoy preocupada. Es una zona que no... Que no existe. ¿Dónde? Pues por aquí se sube. Supongo que es por allá. Mapa de la alcantarilla. Por ahí se sube, pero ahí era la zona de guardado de León. Es que estas eran las intercomunicadas. ¡Oh, fuck! Otra vez no. Todo esto no. ¡Oh, no! ¡Qué tranquilas son las arañas! No molestan a nadie. Míralas. Joder, esta zona era un cáncer, tú. Me deja una parte de atrás. Pero bueno. O sea, no por los enemigos, sino porque, madre de Dios, qué asco de zona. Era un peñazo. ¡Oh, vale! Necesito la ruleta. ¡Madre de Dios! Necesito la ruleta giratoria. ¿Qué haces? Ah, mira, la Ned Birkin. Cuando se cayó, la tiró a Ada. Hola, flechazo en la boca. Hostia, qué pesados. Son todos. ¿Sabes que tu hija está por aquí? No hay nadie. ¿Husper? Entonces, tú debes ser una Ned. ¿Cómo? ¿Cómo te lo hiciste? No hay tiempo para eso. Sherry se está perdida en algún lugar en el sistema de estrés. Tengo que encontrarla. ¿Qué? Le dije a la edad de policía. ¿Por qué está aquí? Ahora Sherry y la G-sample son todos en peligro. ¡Oh, se murió! Mentira. ¿Qué le decía con eso? ¿Sherry tiene la G-sample? ¡Sí! A Ned está inconsciente. Está muerta. ¡Fuck! Aquí era por la ruleta. Sí, vale, es verdad. Es cuando Leon... Ella no irá por aquí, ¿no? Seguramente. ¡Que me dejes! ¡Hostias! Sois topesadas y to' inútiles. Eso sí que es un enemigo inútil. No hacen nada. Ni siquiera tengo que pensar en esquivarlas. No te atacan. Las del Resident Evil 1 dan un miedo que te cagas. Aquí no hay nada. No, sí, ya he comprobado antes. Ah, está encendido el ventilador. No tenéis nada para mí. ¡Ajá! ¡Ah, en serio! ¡Hay que quitar el agua! ¡Cago en la hostia! Bueno, como igualmente tengo que ir a por... A por la llave. ¡Cago en la hostia! ¡Ah, mira! Si es Leon, ya no está. Ha ido literalmente por el mismo sitio que yo, ¿verdad? ¡León! ¡Scott Kennedy! ¿Dónde andas? A ver. Cartutos de llamas van donde los de llamas. Luego esto me lo llevo. Luego esto lo voy a dejar porque me cago en la hostia. Y... La ruletica. Ah, no. La medalla del lobo también. Joder, pues no voy a apurar. Como ahora me toque la araña, me va a cagar en la leche. Todo el juego sin venenarme y me envenena ahora que no llevo azul. Bueno, hay... Ah, no. Hay un crecimiento de azul infinito ahí en la... Al lado de... De donde hay que ir. Y de camino puedo dejar la medalla del lobo. The Wolf Medal. Está bien. Realmente está bien que... Que esta tía tenga más espacio y Leon llevará la metralleta porque... ¡Adiós! Me tocó. Esta tía lleva más armas. Más distintas. La pistola ya no sé por qué la llevo. Porque hace cómodo. Porque ahora mismo ya la pistola... Poco. No. No toquen las cosas de tocar. Ah, me sigue ahí. Que le cunda. ¡Eh! ¡Hierva verde! Grandiosa. ¡Eh! ¡Oh, qué rica! ¡Oh! Y fue incendiarias. ¡Vamos! ¡Dámelo todo! ¡Vamos! Aquí no hace falta nada. Pues no quiero la cinta de tinta. Esto va ahí. Mientras tanto guardamos. Guardo el estado en mitad de la carga, ¿eh? Para que se vea que soy un loco. Ok. Si necesito espacio me tomo la hierba verde. ¡Oh, Dios! ¿En serio? ¿En serio esto va a ocurrir? Ah, no. Ya murió. Claro. En teoría aquí ya ha muerto con Leon. Entiendo que ya ha muerto... Sí, ya ha muerto con Leon. Otra vez no, por el amor de Dios. Otra vez el cocodrilo no. Joder. Puto peñazo de... Peñazo no. O sea, que ridiculísimo. No sé cómo alguien podría morir contra el cocodrilo. O sea, yo no morí, ¿no? Yo lo maté a la primera. Sí. Me imagino un universo en el cual me puse a dispararle al cocodrilo. Pero no... Eso no ocurrió. Ajá. Soy inteligente. Ya había subido el puente. Uh. Ah, vale. Por aquí había... Vale, vale, vale. Aquí está la medalla. El tonto este. ¿Puedo cogerla? No, ¿verdad? Ah, lástima. Es necesario. Cada vez un trabajo de mantenimiento. Bla, 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 bla. Ya lo habíamos leído todo. Una máquina para regular el agua. Ok, vámonos. Nos vamos, Umbrella. Ah, vale. Esto es atajo. Ahora ya la manivela creo que ya no la tengo que usar más. Si ahora ya nos vamos a Umbrella. Bien. Ah, ¿en serio? Eso es como inevitable, eh. Que te coja una. Una cuca jagacha. Bueno, como cualquier animal grande le dicen... Está infectado por el virus T. Y se quedan tan panchos. Pues total. Vale. Como el virus T. Todo el mundo sabe que agranda las cosas. Todos se levantan. Ponte virus T en el pene. ¿Se entiende que estos cadáveres son los... Los soldados? ¿Por qué? ¿Qué otro cadáver había por aquí? ¿Cómo han bajado aquí humanos? ¿Por qué motivo? ¿Qué? Joder. Bien. Y el agua desaparece. Mágicamente. Se funde. El agua fundirse. Bueno, a ver. Con hielo. ¡Oh, Dios mío! No. El que faltaba. Largo de aquí. Pues el gigante se está persiguiendo a... A Sherry. ¿Nada? ¿En serio? Creo que con lío me pasó lo mismo. Llegas aquí y dices que... Pollas. ¿Nada? Pues nada, tío. Ven pa' acá. Va a venir ahora, ¿verdad? Venga, sal. Si lo estás deseando. ¡Hijo de puta! ¡Ay! La niñita. Sherry. ¿Estás bien? ¡Contra todo pronóstico! Sherry. ¿Te ha dado algo que llamaba G-Virus? ¿Eso es un vaso o un tubo de testa? ¿No? Ni idea. Nunca he oído de algo así antes. ¿Estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro? Si lo dices a mí, lo mantendré para la seguridad. Pero realmente no tengo nada. ¡Es la verdad! Lo tienes. Lo tienes. A la vista, además. Está ahí, a la vista. En teoría, Leon ya está allí, ¿no? Leon ya ha llegado hasta allá con Ada. Aquí es cuando Virkin le golpea y tal. Ah, mierda. No lo he traído, ¿verdad? Joder. Ah, pero aún así sé que está la llave aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Has visto? Soy un genio. Porque lo sabía. Claire ha recibido una visión de otro mundo. Un recuerdo de vidas pasadas. En realidad metes mucho lorea en los videojuegos y... Realmente hablas que cada personaje de videojuego es un... Eres tú en otra vida. O sea, tú como jugador. ¡Ay, sin bracito! Las voy a gastar porque puedo. Por la otra. Niña, no mires. Violencia. Que luego viene la... Que lo vi en los federales a decir que hay violencia en los videojuegos. Espera. Que me la va a liar este. ¡Ajá! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Que ojalá pudiera soltarla. Tengo que coger esto. Ahí hay un señor con algo. Quiero ese algo. Me voy a acordar, 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 me voy a acordar. ¡Me cago en la hostia! ¡Serry! Por favor, niña. ¿Qué pasa? ¿A qué temes? A un pasillo. A un pasillo le tienes miedo, ¿verdad? Te da miedo el pasillo. Me flipa. Así al menos te seguía. Esta niña no. Puede morir. La pueden agarrar los zombies. A ver, espérate. ¡Bum! Me la pierna. Este me coge. ¡No! No me cogió. Creo que si le da mientras se está levantando, muere, ¿eh? Sí. Me das en la cabeza. Este está muerto. Por aquí ninguno. Vale. Plantas que no puedo coger siquiera. Así que no me voy a interesar. ¡No! Me lo creo, colega. Por favor, niña. Por el amor de Dios. De verdad. Es que, por favor. Eres un higo. Es que tengo que subirte yo a cuestas también. Es que, por favor. Se rí. Madre de Dios. Te salvas porque en el 6 estás buenísima. Pero, joder. ¡Ey! Un lugar para guardar. Es una maravillosa manera de decir... Pasamos de lo de la cooperativa porque no es... Porque es absurdísimo. ¡Ojo, ojo! ¡Qué rico esto, eh! A ver. Aguardo un momento. A ver. Esto va ahí. Esto va ahí. Esto va... Ahí. Luego. Voy a coger esas dos. Joder, cuánta munición en verdad, eh. Se pasan. Pensándolo mejor. Me voy a llevar la... Fíjate tú que me voy a llevar la... La... La normal. 24 de fuego. Joder. Vale. Ahora esto aquí. Mira, voy a dejar esto aquí. Voy a cambiar por la roja. Y si me la llevo directamente en cuanto... Pille las otras dos hierbas. Y me voy a... Me voy a... Me voy a pillar el arma de esa chunga. Y las dos hierbas que había aquí. Ay, qué gusto. Sin la niña. Pa' mí esto. Hacer la super hierba, joder. Cero uso tiene. La super hierba. O sea, que literalmente la hierba a roja azul es igual... O sea, la hierba a roja verde es igual que la roja verde azul. Porque el azul no vale para nada. Pero... Es más bonito cuando están las tres. Te sientes más realizado. Algo en ti florece. ¡Dámelo! El único zombi que no ha desaparecido. ¡Lanza descargas! ¡Toma ya! O sea, lanza rayos. Ni pude ver que este arma existía. ¡Uh, qué buena esa, ¿no? El lanza descargas. ¿Debería llevarlo o no? Es que... No debería llevarlo. Porque ya es como... Un huevo de armas, tío. Sí, es que lleva un montón de armas. El lanza descargas debería guardarlo para cuando crea que vaya a haber un boss. Es que luego se me olvidará, pero bueno. Vamos a guardarlo. Vale. Así vamos bien. Un guardado. Con permiso. O... Pa'ca. Y me voy. Hasta luego, Serri. Ahí te cunda. Haciendo tus cosas de niña pequeña. Que ya tiene Serri en este juego. Muy pocos. Bueno. Me... Once o así. Espera. El que faltaba. ¡Ey! Objeto. Sí. Once, doce. Muy niña. Bueno, mi hermano. Tampoco creas. Adiós. Ah, vale. Joder, digo. No hay nada. Claro, es que Leon bajó con esto. Yo tengo que bajar a mano. Joder, qué asco. Leon bajó con... Con el este. Verás. Aquí hay chungo, eh. Llave, panel de control. Oh, fuck. Cero sentido. ¡Oh, mierda! Cago en la puta. ¡Ah! No hay ángulo para verte. ¿Para qué suelto el lanzadescargas? Hasta luego. Las ácidas son mucho mejor contra él, eh. Muchísimo. Pero de lejos. ¿Por qué tiene munición a este hombre? ¿La llave se usa aquí? No, ¿verdad? Mira, la llave será para... Para arriba. O sea, el tonto este está buscando... Puede estar el virus G. Porque tiene un... Sensor. O sea, está hecho para que la busque y la... La encuentre porque tiene un sensor. ¿Por qué no ha cogido a Serri? Pregunto. Porque literalmente... Ha pasado al lado de Serri. Y Serri es la que tiene lo chungo. Entonces, ¿por qué no la ha cogido? Así como pregunta. Fácil. ¿Qué haces? Por cierto, es aquí. He dado por hecho que sí, pero... A lo mejor muy rápido. Ah, vale, vale. No, pero sí. Eso sí que es un pequeño error. Porque se supone que el bicho... Puede detectar dónde está el virus G. Por eso está persiguiendo a Claire y a Serri. Pero ahí ha ido directamente a clave por Claire. A pesar de haber pasado al lado de Serri. De Serri. Lo cual es un pequeño error que no modifica para nada la experiencia de juego. Pero coge a la niña. Asegúrate que sube. Que lo mismo no alcanza. Abajo. Oh, fuck. Adiós, el G. ¿Claire? ¿Qué fue eso? En serio, sigue aquí. No te preocupes. Solo espera aquí. Voy a ver qué fue. Pero no nos queda... ¿What? Si no nos queda... ¡Eh! De los creadores de... Ahí va las de Magnum en el cagadero. No, pero que digo que no nos queda... O sea, el virus G ya lo hemos visto en... Bueno, nos falta la última forma, pero ya lo hemos visto en todas sus formas menos una. Vale. Bueno, sí. Es el mismo bosque contra Lyon. ¡Ah! No he guardado. ¡Ajá! ¿Qué arma debería... ¿Qué arma debería...? Hostia, pues no llevo... Bueno... Me... Forma 3. Sí, esta es la 3. ¡Hola! Mira, ahí se ve todavía la carita. Forma 3. ¡Joder! Primera buena bala. ¡Joder! Primera segunda. ¡Joder! ¿Soy capaz de darle o no? ¡Adiós! ¡Que salta! ¡Que con tu madre aparece! ¡Ah! ¡Muy cerca! ¡Ah! ¡No, me pegó! ¡Adiós! ¡Me estoy bien! ¡Que te calles! ¡Venga, por favor! ¡No saltes! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Que no me quedan balas! ¿Tú crees? ¡Te a la mierda, hombre! Sabía que iba a saltar. Por eso no le seguí disparando. ¡Joder! ¡Mis balas! ¿Qué les ha pasado a mis balas? ¿Quién me ha quitado las balas? ¡Hostia puta! Pues esta era la posición 3. Que es la que lucha a Leon. Leon se enfrenta a esta. Se enfrenta a la 3 y a la 4. William Birkin tiene 5. 5 formas G. Estar a la 3. Bueno, en teoría hasta el final del juego a este hombre no le vemos más. ¡Ah, ya le ha dado la chaqueta! Sin motivo. ¿El chaleco? El chaleco. ¿El chaleco le voy a mantener a salvo? ¿De qué? Del temperamento del frío. Joa, qué bien esto ahora. Mira, hija. O sea, a ver. O sea, vamos a ver. Sabes que tu padre es lo que te acabas de pegar. O sea, que más tiempo contigo no va a pasar. Y tu madre... Tu madre estaba ahí abajo también en el agua que no estaba bien. O sea, que niña, por favor. O sea, olvídate ya de tus papas. Que no, que no, que no. Dejámoslo como que no. ¿Vale? Vale. Anda, si esto no es Umbrella. Joder, claro. Ha dicho que se ha parado. ¿Qué manías? De meterme por dos sitios. Nada, es maravilloso. Que haya dos campañas en vez de una. Me refiero a dos campañas de verdad. Simultáneas con voces, zonas y trozos distintos. Ahí va, que se ha bajado. Ja, 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 ja. Eres tonta. Ja, 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 ja. Adiós, Sherry. Pásatelo bien. Qué pena, eh. A lo mejor no eres muy lista. Enjoy. Enjoy. Adiós. Introductor para ascensor. ¿Vas a pulsar? Sí. Ah, y podría haber mirado la caja esa que leches era. Por favor, que no haya un boss ahora. Gracias. No. No, sin guardar. Guardado. Informe de investigación sobre el gas Pepsilon. Prestad atención inmediata a este informe. Se ha probado que el gas Pepsilon... ¡Pepsilon! Ja, 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 ja. Es capaz de incapacitar a todas las BOW, armas biorgánicas conocidas. Por lo tanto, han sido asignados por uso de emergencia en caso de un escape de BOW. Los informes basados en los datos recogidos anteriormente, los incidentes indican la posibilidad de efectos secundarios negativos. El gas Pepsilon ha demostrado debilitar las funciones celulares de las BOW. No obstante, la exposición repetida o prolongada resulta en la creación de anticuerpos adaptativos a la gente. Además, he observado que algunas especies absorben el gas Pepsilon como una fuente de nutrientes y utilizan las toxinas extraídas contra cualquier cosa percibida como amenaza. El uso del gas Pepsilon debería estar severamente restringitado únicamente a casos remotos. Subitamos urgentemente que la autoridad revalúe los sistemas de despliegue de Pepsilon. Probamos una revalución, tenga un momento inmediatamente. A ver, esto por aquí... Nada más, ¿no? Esto es para guardar. ¿Y ahora? La caja esa, supongo. 36 incendiarias. Toma la hostia. A ver, esto va aquí. Esto lo voy a usar, creo yo. Vamos a coger las ácidas. Vamos a guardar la granadica. Y así vamos bien. La caja esta no es nada, de momento. Se puede empujar, pero no... Ah, creo que ya sepa que es. Vaya, sí lo sé. Sí, ya sepa que es. Lo he descubierto yo solito. Joder, pero vaya coñazo, ¿no? ¡Anda, no va! Ah, vale, sí. No va mientras estemos en medio. Vale, vale. Digo, lo mismo no va a ser demasiado peso o así. Espérate, lo mismo estoy muy a la... Adiós, no jodas. Claro, si no puedo bajar aquí no puedo empujarla. Joder. Hay que subirla. Porque esto... Sí, hay más o menos espacio. Bueno, lo podemos arreglar, pero vaya. Qué bendita la gracia. Espera. Bendita la gracia. Vale, esto ahí. Esto ahí. Ya está. Joder, así sí. Mientras, ¿me puedo poner aquí? Ahí. Eso. Vaya. Espérate que... Ahora no me puedo dar interruptor. Pues no estoy como dentro de la plataforma. ¡En serio! Ahora esto no tiene superficie. No tiene superficie. Me voy a tomar por culo, hombre. ¿Ya? Ya. Dios bendito. ¿Cuánto llevamos? Una hora y poco, más o menos. ¿Qué hablas, joder? Espera. Estoy seguro que es por aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Ahí. Espera. Ahí. Ya. Ya está. Lo que ha costado. Mueve los muslos, Claire. Mueve esos muslos. Hop. 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 Y como no quiero repetir esto nunca más, en mi vida. Guardamos. Estoy en llamas y guardo. Cerrada. Me cago en tu madre, chaval. Me cago en tu madre. Es que, es que, es que te mataba. Es que, o sea, tarde o temprano no hay que hacerlo, pero es que te mataba, tú. Mira. Así ya te lo digo. Como vuelva. En plan, cuando haya que volver. Abrir esa puerta. Y esté, y esté la caja arriba. Y es que voy a pegarle a alguien. Le pego a alguien, te lo juro. No, pues tendrá que ser por aquí, vaya. Me cago en la leche, tú. Qué desastre. ¿Perdón? ¿Entonces? Si solo hay. Pues tiene que ser esto. Joder. ¿Y dónde está lo de la potencia? Aquí está la caja. ¿Cómo haciendo la potencia del ascensor? ¿The fuck? Ah, joder. Madre, más hermoso. Me había visto esta zona. Por favor, que no venga el Tyrant. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! Para que me han dejado en peligro. ¡Joder! ¡Hostia, que no llevo! Voy a cogerme un algo. Joder, los leakers verdes esos. Que, bah, las colan. Eso es que ya los zombies están tan ya... Enverdecidos. Que no saben ni lo que son. ¿Cuántas veces haré este camino, señor? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Vale. ¡Abajo! Aún no he comido. Tengo una sensación de que es de media tarde, pero no, no, no. Aún no he comido. ¿Qué hora más rara es ahora? ¿Qué hora más rara es ahora? 20 leakers ahora. Asumo que con la granada de ácido hubiera hecho mucho más daño, pero pues es que nada. Es que no las quiero gastarlas, quiero guardarlas de ácido. También es que me encerro aquí porque pensaba que esto sería algo. Pero no. Joder, es que ahora va a venir el gordo. Vaya, vaya que se iba a venir. Joder, vaya que se iba a venir. Llegar aquí, encender una cosa, vaya que se iba a aparecer. No, ahora lo tiramos a la lava, ¿verdad? Presumo que lo va a ocurrir. Ah, no. Ah, pues mira. No eres tan predecible, juego. Pensaba que era lo que iba a ocurrir, literalmente. Que iba a... Como está aquí la lava. Pero es que me sonaba otra zona. Distinta. Aquí está ahora. Joder. Ah, no. Perdón. Ah, vale. Leche, que he encendido el ascensor. Joder, que tonto soy. Y es que me mataba a patadas. Por favor. Ya estoy espeso ya, ¿eh? Madre de Dios. Necesito comer. Tengo que ir a comprar la comida. No hay comida en casa. No tenemos dinero. Y esas cosas. Joder. La Klerbe. Ojalá hubiera seguido el canon. Me va a perseguir toda la vida. A lo mejor el nuevo... Supongo que el nuevo canon... Bueno, no. Supongo que el... El remake se va a saltar el canon un poco. O sea, va a hacer un poco lo que le dará la gana. El canon será este siempre. Vamos, digo yo. No lo sé. ¿Qué? ¿Qué más da? ¿Cuál será el canon? La llave maestra necesaria para abrir la ruta de emergencia. No tengo la llave maestra. Esto será para volver, ¿no? Leon volvió por la otra parte. Claire, como antes de entrar al tren, se enfrenta con el boss. Adiós, señores. Alguien es más cerco. Vosotros soy yo. A mí no sobran balas. ¿Ya? Al menos el de delante sí. Adiós. ¡Ajá! ¡Seri! No estará ahí, ¿no? Ve, ni voy a pasar. No veo para qué. Ojalá está aquí, digo yo. Bueno, si es necesario ir a por ella, pues ya me lo dirán. ¿No? No está aquí. Joder, dame más incendiaria, por favor. No tengo suficientes. Gracias. Nada más. Y una hierba verde. 42 incendiarias. La madre me parió. Van a ir todas contra el boss final, vaya, pero... Yo quiero creer que no son las más débiles las incendiarias. De hecho, es que, no sé, tienen bastante buena pinta, ¿no? Bombas incendiarias. No sé, es algo que yo usaría para quemar a un señor. Bueno, pues solo queda hacer la zona de... De esto. Da un poco de igual, ¿no? Mientras no vaya por donde he venido. Que creo que es lo que he hecho. Todo el mundo sabe que... Me cago en... Ah, no. Pensaba que había venido por aquí. El postillo finalmente se ha dado con un sidio. Hostia. Vale, joder. Qué susto. Digo, lo mismo vienen los... Las plantas esas, las plantas esas verdes. De hecho, era aquí, ¿no? Claro. Era aquí. Ah, que debería llevar las incendiarias, tú. Para las plantas. ¡Adiós! ¡No! Mira, es un buen momento para hacer esto. Mira, es un buen momento para hacer esto. Sí, esto ya lo hemos leído. Qué cuidado. Mira, aquí hay veneno. Por si te apetece. Desde el registro de usuario. Registro de usuario temporal para hacer experimento cultural. Nombre de usuario. Guest. No contraseña. Ninguna. Válido en 34 horas. Guest y ninguna. Ah, esto se va para el ordenador ese que Leon tenía un bichito y no podía cogerlo. Pero a lo mejor clase sí que puede. Porque a lo mejor no es imbécil. Aquí crece el azul. No me va a dejar cogerla siquiera. He publicado la sin tebo terminada. Ah, aquí es mejor que es cuando Leon ya la ha tirado. Espera, ¿me he dejado algo? Creo que me he dejado algo detrás. Ahora volvemos. Oh, fuck. Es que hijo de puta, tío. Joder. Tomar por culo. No. Tinta no me interesa. Ah, panta estudio de interior. Nada por aquí. Esto está cerrado. ¡Ojo! ¿Leon miró aquí? Creo que con Leon no mire nunca ahí. Como tal. Pero me han dejado ya temblando. Ah, no. Sigo bien. Vale, espera. Voy un momento a ver porque me suena que aquí había algo. No, me suena. Me ha parecido verlo. Me ha parecido verlo. No lo tengo claro. En plan este hombre. Ah, vale. No sobro el keroseno. Vale. No hay nada. Entonces esto es después de que viniera Leon. Ah, Leon tiró el anti-bow. Que en aquel momento yo no vi que ocurriera nada. Y ahora ya no está el anti-bow por ahí suelto. Claro, pero ¿funcionó o no funcionó? Esto sigue sin ir, supongo. Voy a ponerme las incendiarias a lanzaranadas. Porque las plantas me veo que van a ser especialmente vulnerables. A la derecha. Uy, perdón. Lo siento. ¿Quién fue el que le dijo a Josema? Ojo. ¿O alguien que le dijo a Josema? Que se tiró un eructo. Se ve que... Sí, en el vídeo este de los... De Egwars. Se tiró un eructo. Y el chaval, ese niño rata, le dijo... Eh, no sé qué. Qué guarro eres. Oh, Dios. Espérate. ¡Ah! ¡Qué bien! Me encanta. Veneno. Me encanta. Por favor, hombre. Un poco de por favor. Joder. No, no está muerta. Esta no. No. Espera, que es que todavía me pueden pegar, ¿sabes? ¡Venga ya! No hay más injusto que eso, tío. No hay cosa más injusta que el que pasar encima de este cadáver te haga daño. ¡Venga! ¡Cómeme los cojones, hombre! Ya, gracias. Gracias. ¡Jo, pero sí que se gastan granadas, tú! Con las incendiarias hubiera gastado menos, seguro. Pero esta va a ser para algo. Esto es que no lo hemos usado ni con Leon ni con Claire. ¡Hostia, que me estoy muriendo! Por el veneno. ¿Me da para llegar? ¿Me da para llegar donde tal? No lo sé, ¿eh? Por si acaso no voy a guardar, porque imagínate que guardo y que me muero siempre yendo hacia allá. Entonces me jodo. ¡No, Dios mío! Todo el juego necesitando veneno y ahora no... ¡Dios! ¡Ah! Es mi castigo por burlarme del veneno. ¡Hostia, pues espero llegar! Claire aguanta por el amor de Cristo, ¿eh? Que ya estás, que ya estás, que ya estás, que ya estás. Claire aguanta, por Dios. Vamos, Claire, joder. Que no sé cuándo he guardado. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡La caja! ¡La caja! ¡Uh! La grande. A ver, primero. Esto aquí. Esto aquí. ¡Adiós! ¡Madre de Dios! El universo ha explotado. Y ahora esto aquí. ¡Hostia puta! Vale. Me voy a llevar una, por si acaso. Ah, ya está. Guardamos. ¡Para caja! Y ya está, me voy. Está complicado el asunto, ¿eh? Ahora, ¿dónde? Bueno, es por ahí. Tío, pero es que todo esto, ¿para qué? Si no he conseguido nada. Tengo la tarjeta llave. Con la tarjeta llave he entrado. Bueno, supongo que será más adelante. Pero ahí no había nada. Pero tengo 42 incendiarias. O sea, las cosas deberían irme bien. Con 42 incendiarias. Es un buen número. ¡42! Es la respuesta. Eh... A ver, si hay que volver, ya volveré. Es que no me suena que a Claire la infectaran con nada. En plan de infectarte y ineditar la vacuna base. Y yo qué sé qué leches. Yo a mí eso no me suena para nada. Esto es lo de la energía principal. Ah, sí. Si tuviera la caja de fusibles. Y miras atrás y ya está la caja de fusibles. Ahí va, ahí va. Ahora la parafernalia. Está bien hecho. Mola. Qué graciosete. Las metió de lado. Yo no me fijaría de eso. Eso está mal metido, eh. Eso revienta. Fusible principal. ¿Qué tal? ¡Eh! Hola. Me llamo Leviator. ¿Y tú? Hostia. Qué bueno va a ser el reciente del remake. Es que va a ser buenísimo. Lo van a hacer... Seguro que tiene un mimo y un... Va a ser buenísimo. Pasa que no me lo voy a poder comprar de salida. Porque no hay dinero y esas cosas. Pero, joder, es que va a ser buenísimo. Ahora abrirán y podemos ir por ahí, ¿verdad? Digo yo. Energía reestablecida. Para ya no aparecer nada. Así que... ¿Para atrás? ¿Para atrás por aquí o para atrás por aquí? Aquí están las plantas. Ah, vale. Por ahí está la planta gigante. Por aquí está lo que me dice que necesito dos tíos. Pero bien te decía, necesitas dos miembros del personal o no sé qué para poder bajar. Es que no hay más finales en estos juegos. ¿Verdad? No hay finales secretos ni rollos así. En los Resident Evil puedes hacer lo que puedes hacer y ya está. ¡Hola! Quiero entender que estáis muertas las dos. Insta kill además. Toma ya, que buenísima. Las de fuego. Hasta luego. Es insta kill. Y además no echa el latigazo después. La mejor. La mejor que hay. Ah, mes. Esto para no volver, ¿eh? A ningún lado. Si necesito objeto, pues ya me tomaré una. Me hace gracia que nadie diga nada al respecto de la planta gigante que hay aquí al lado. En el de disparos sí que decían algo. Algo del palo de odios mío. Mira eso. Que menos, ¿no? Espera, que aquí había leakers. ¡Ah, fuck! Bueno, las vamos a gastar con estos. Que si no las gastamos con estos, ¿con quién? Venga, asoma. Yo no voy a salir. Asome, hijo de puta. Que hay dos. Sí, entiendo. Me lo voy a dejar ahí. Quiero entender que cada bala del trasto este... ¿Nada? Cada... Cada birote de ballesta es igual a una bala de pistola. Entonces, por eso la ballesta hace... 3 a 3. Entonces el... El bicho aguantaría 6 disparos. Aquí no hay nada. Disponir un mapa de laboratorio, sí. Chachi. Uh, voy a volver a por las... A por las cosas. ¿Cómo te quedas? Que vea 3 plantas verdes, eso no se puede dejar pasar. Para mí... No me importa perder unos minutos. Total, no me van a dar... O sea, no es que quiera... No es que esté esperando ningún récord, ni tal, ni nada. Solo quiero que me dé buena puntuación. ¡Adiós! Solo quiero que me dé buena puntuación por no guardar en toda la partida. Me lo he pasado sin guardar y sin morir, ¿eh? Sin... Cero muertes, cero... Cero guardadas. Más le vale que me dé algo. ¿Trampas? ¿Eso qué es? Eh, fuck it. Para no tener que gastar las... Juntar las hierbas, ya. Ay, Dios. Es que si las tengo separadas, sí que si encuentro rojas y tal, puedo hacer combinaciones más guays. Que si las junto las 3 a la vez. Que me sobran verdes, pero yo qué sé. Va a ser cuidadoso. Y exprimir al máximo. Claro, la ballesta ya se va a quedar. He gastado como 60 balas de ballesta en nada, porque cada tiro va hasta 3. Entonces, 36 no es tanto. Aunque parezca mucho. Tengo un huevo de verdes. Estamos bien, estamos muy bien ahora. Eh... ¿Algo hace falta? No. No creo. Guardar. Eso sí. Agaba. Eso sí que hace falta. Y yo creo que ya. Eh, ¿ves? Vamos a ver si me deja ahora lo del ordenador, tío. Supongo que no, pues si el nido, si el nido sigue ahí. Si el nido sigue ahí, pero no sé. El problema fue ese que con Leon hasta me dieron lo de la contraseña y todo esto, pero no hubo forma de usarlo. No, no llegas al ordenador, decía. Ahí está la polilla. No está por la labor, eh. Y aquí mira lo mismo, ¿no? No puedo llegar hasta el ordenador. ¿Y qué hago, tío? ¿He quitado unas cuantas? Ah, joder, hay que matarlas. Y con Leon no lo hice. Madre, amor hermoso. Registro de personal y asado de experimento cultural. Inclusive el nombre de usuario. Eh, rest. Eh... Registro de personal y asado de experimento cultural. Ah, Dios, no tengo huella. Terminado. A lo mejor si tanto Leon como Claire hacen esto, tienen los dos la huella dactilar para entrar en la sala aquella. Me cago en la hostia. A lo mejor es eso, claro. Pero si no lo tienes... Claro, si con Leon no lo he hecho, Leon no está registrado en esta cosa. Entonces, claro, no puedo llegar... Pero no sé, eso no lo había visto en mi puta vida. Mira que he visto cosas de Resident Evil 2. Ni idea de que había... No puede haber un final alternativo. No tengo ni idea de lo que será, pero no creo que haya un final alternativo. Eh, lo de los armas. Jojo. Ya está, solo esto. Leon aquí conseguía. Leon conseguía cosas guays aquí. ¿No hay zombi? Hola. Ah, suelta, hombre. Adiós. Cuanta peña. Ah. Sí. Un momento. Por favor. Me van pasando de uno en uno. Ya hay balas. Uno menos. Uno menos. Esto alto el zombi este, madre de Dios. Son altísimos. Uno menos. Queda ese de dentro, creo. Que no está muerto. ¡Oh, Dios! Bendito. ¡Bah! Bueno, ya que realmente te infectaran con el virus, te dicen, bueno, pues ya está. Se acabó. Te has jodido. Te has muerta. Llave de esa, la potencia. Para mí. ¡Ah! La llave esa. Máquina para investigar la vacuna. Pero la vacuna nos falta algo para lo de la vacuna. Es que no lo he hecho nunca. Eso es lo que no sé. Si será parte de... De unas cosas secundarias para conseguir la vacuna. O no, no tengo yo ni idea. Pues ahora mismo tengo mi huella de actuar durante 24 horas. Y... ¿Qué es lo que me ha hecho ahora? Nada, sale energía. Hostia, va a salir energía. Está jod... Mira eso. Está jodidamente lejos. Hostia puta. Me voy a llevar... Me voy a tomar una... Una normal. Esta. Vale, voy a dejar una también. Vale, ya está. Voy a guardar. Uh. Espera, creo que puedo ver cuánto llevo de vídeo. Si miro en OBS. Me dice que llevo... Una hora y treinta y nueve. Joder, me va a quedar... Buah, se va a hacer lar... No jodas. Adiós, vale. Qué susto, pensaba que era el gordo. Allá en el tren. Pero le he preguntado... Y ella nunca se ha oído del virus antes. ¿Cuál sala? Dime. Sherry. Adiós. Está muertísima. No. Annette. Las samples dentro del pendiente que Sherry está usando. Obviamente. Ha desaparecido. Ya no existe en este plano astral. Ni siquiera ha abierto la puerta. No me cuentes rollos. Ella también tiene pantalla de carga. Aquí caía el leaker. Si aquí no lo has limpiado todo es un problema. El tirante. ¿Ha subido la mujer esta por aquí? ¿O es que no es por aquí? Entiendo que sí. Vamos. Quiero entender que es por aquí. Claro. Ahora Annette tiene que tener su momento... ...guay con Leon. Que eso es aquí al lado. De momento que se le cae una pica encima. Y luego evaporada. Y esas cosas que le pasan a Ney. ¡Dios! ¡Muere, hombre! ¡Ah, que hay otro! ¡Anette! Se llama Annette. Voy a comprobarlo, creo yo. Para cercionarme de que no es. Por aquí. Cercionarme, no cercionarme. Cercionarme no existe. Cercionarse es cercenarse. Pero es cortarse una cosa y no. Mira, pues aquí no había ocurrido todavía esto. Y aquí me dice que necesita la huella de al menos dos. Es que dice al menos dos. Entonces supongo que si con Leon también lo has hecho. Pero no lo hice. Pues soy imbécil. ¿Ves? Claro, pues falta el otro. ¡Madre! ¡Joder! Si lo hubiera hecho... ¡Ay! ¡Qué asco, tío! Si hubiera hecho con Leon hubiera entrado. Lo hacen en diferente tiempo. ¡Joder! ¡Qué mal! ¿Qué habrá ahí, tío? ¡Buah! Pues no lo vi. Es que no lo vi. Los bichos no me dejaban entrar. Supongo que te podrás fabricar la vacuna o algo así. Yo que sé para qué. ¡Joder! ¡Qué mal! Pues cero idea de que existía un final alternativo. Lo voy a buscar cuando haya casa. O sea, casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en mi casa. No me están secuestrando esas cosas como lo de los vídeos. No, no, no. Lo miraré ahora cuando termine. Pero me da tremenda rabia. ¿Debería coger algo de objetos? ¿O voy bien? ¿Debería coger armas? Bueno, llevo los 25... Llevo los 25 granadas sin querer, ¿eh? No las he cogido a puesta. Así que con eso creo que voy bien. Que en realidad las habría dejado, pero las he cogido sin querer. Claro, no tengo la llave maestra. Estoy dando por hecho que aquí le sale energía. Porque es la llave que tengo. No sé a dónde habría ido Anet. Y desde luego, Sherry está muerta. O sea, olvídate porque... Sherry está muerta. A Sherry ha venido el señor ese y la ha cogido. No me puedo escapar. Yo se va a escapar ella. Que a ella le he pegado un golpe así de rodabarazo y la... La deja. Me jodas, Sherry, que tú estás muerta, ¿eh? Resident Evil 6 no ocurrió. Que por cierto, lo del hijo de... El hijo de Albert Wesker. Que eso es lo... Que luego lo pensé y digo, joder. Es lo más parecido a lo del hijo de Dio que he visto en mi vida. Lo de... Resulta... El plot twist de resulta que el malo maloso tenía un hijo. Es lo más ridículo que he visto en mucho tiempo. Porque el hijo generalmente es bueno, entonces es como... Oh, Dios mío, es el hijo del malo, pero es bueno. Madre dios, ¿cómo has estado huyendo del todo este tiempo? Que corra, ¿dónde? Ah, se ha metido por ahí. Joder, digo, que corra, ¿dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto eres! Joder, pensaba que aquí había combate. ¡Con una hostia! Lo ha activado con una hostia. ¿En serio? La autodestrucción se activa con una hostia. Joder, qué bueno. Bueno, pero ya está, ¿no? Ya hemos acabado. Claro, no tengo la llama esta. ¿Dónde tengo que ir ahora? Tenemos un problema. Ah, vale. Que alguien me diga algo. ¡Ajá! Bueno, sí, que está vivo. ¡Oh, no! Joder, la primera vez que la peña ve esto y que es un susto de la hostia. No lo sé. Perdón. Pero ¿a dónde voy? Que no sé dónde es. Voy a guardar, por cierto. Vea, nos lo acabamos, nos lo acabamos, nos lo acabamos, nos lo acabamos. ¿Pero dónde es? Ay, por cierto, voy a coger los objetos. No, 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 no. Vuelve para atrás. Voy a equiparme como para luchar ya contra el bicho. No sé si va a ocurrir, pero me equipo como tal. A ver, ¿cuántas cosas puedo llevar? Para empezar, me ha servido bien, pero adiós pistola. Adiós munición. Ahora, esto ahí, esto ahí, esto ahí, esto ahí, esto ahí, esto ahí, para ser bonito. Eh, esto. La ballesta no la voy a dejar, creo. Por si acaso. Eh... Eh, así bien. Así va bien, creo yo. Uh, voy a ir a lanzapulsos. ¿Cuánto porcentaje? Uno. Anda. Supongo que tiran los tiradas seguidos, ¿no? Es como en la metralleta. Cera, ra, 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 ra. Joder, entonces de puta madre pillar esto, pillar el... La metralleta con Leon. Porque esta tiene una cosa parecida a la metralleta, más el... Sigo sin la llave maestra, o sea que esto tampoco puedo hacerlo. Es que no sé dónde tengo que ir ahora. Estoy esperando a que me den una... Un algo. Tampoco está Serry, claro. Joder. Ni tengo lo de las huellas dactilares. Es que no sé dónde tengo que ir ahora. ¿Dónde es? ¿Aquí? No. Esto está parado. Dentro tampoco será. Ni de coña. Leche, pues no tengo ni idea, ¿eh? No, no se me ocurre. ¿León dónde? Ah, vale, joder. Necesitamos una... Ah, mira, está aquí la Manette Birkin y... Ah, vale. ¡Mam! 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 Sherry, tienes que escapar. Sé que he sido una terrible madre, pero todavía te amo. Me perdíame. No. Oh, no. ¡Mam! Ya tendrá la llave maestra, ¿no? Parece dormida, descansada en paz. Eje, ahí está. ¿No le puedes cortarla? Oh, Dios, es verdad. Tampoco lo he pensado. Bueno, son todos iguales. ¡Ala, Sherry! ¿Ya se te ha pasado? Pues venga. Arreando. Arreando que gerundio. Te juro que no entendí la frase de Arreando que es gerundio. Por mucho tiempo, hasta que al final ya le dije, joder. Vale. ¿Debería dejar la ballesta? Tengo un cojón y medio de granada, así que debería dejar la ballesta y pillar más vida. Porque no me fío del Tyran. Sé que el Tyran te pega un montón. Vale. Así mejor. Ajá. Bien. Hasta abajo. ¿Qué pasa? Ah, vale. Corre, Sherry, al tren. Que ahora viene el chungos. Uh, qué nervios. Va a ocurrir. Momento. No me quiero arriesgar a nada. No me quiero arriesgar a nada. Ah, vale. Que lo vamos a encender. Sí, hombre. Me encanta el momento en el que... En el momento en que... Claire le dice a Sherry, tú espera aquí. Es que... Chungo. Algo malo va a pasar. Hostia, una caja. No jodas. No jodas. Sí que puedo cogerlo. Y hay plataforma. Que he soltado para poder cogerlo. No, no sé. Hay para guardar aquí. Vale. Voy a hacer acorde al lore. Y vamos a guardar. ¡Ay, no! Bueno, lo he guardado en vez de la de Leon. Bueno, a fuck it. Ya no puedo jugar a Leon. Vaya. ¡Ey! Podría hacerlo de la llave. Pero no se guardaría. No sería... La emulación no lo entendería así. Hostia, eso es como viajas en el tiempo muy duros, ¿eh? Si viajas... Si vas a una... O sea, si vas al estado anterior... Y haces eso y luego vas al estado nuevo... Nah, no. O sea, obviamente no se guardaría. Pero, joder. Que podría molar algo así. El tren no puede adelantar debido al corte de potencia. Ah, vale. Se hace fuera. Por aquí, digo yo. Ahora empezará la cuenta atrás. Venga, sal, hijo de puta. Ya viene, ya viene. He's coming. ¿Es que es esto? ¿Hay algo aquí, no? ¿Hay algo modelado? Ah, no. Joder, lo he flipado yo. ¿Te voy a coger los dos? Joder. ¿Qué manía tú con dejarme sin cosas? Bueno, pues nada. Espero no morir. Corre. Corre. Corre, joder. Porque necesita el juego que tengas dos huecos en el inventario. El juego no necesita que tengas dos huecos en el inventario. Y lo hace muy inteligentemente con estos enchufes de mierda. Aparecido. Oh, fuck. Nuestro amigo y vecino. Hostia, qué épico, ¿no? ¡Ah! Oye, qué injusto, tío. Déjame en paz. Joder, es que es muy rápido, tío. ¡Ya, qué rápido, joder! ¡Ada, wongo! ¿Con dónde lo has dejado? Hija de puta, ¿dónde lo has dejado? ¡Madre del amor hermoso! ¡Déjame en paz! ¡Que no me deja coger el objeto! ¡Que no me cuentes historias! No me lo vas a dejar coger, ¿verdad? ¡Hijo de tu puta madre! ¡A que esto ni te paraliza ni te hace nada, ¿verdad? ¡Joder! ¡Pero por favor! ¡Déjame cogerlo! ¡Gracias! ¡Venga, por favor! ¡A tu puta casa! Referencias al 1 ¡Qué combate más mierda! Ni siquiera hemos luchado de verdad. Es él pegándome y yo y tratando de coger un objeto en el suelo. ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! ¡Que está muerto ya! ¡No me cuentes rollos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que el tiempo no ha acabado! Llevo el lanzacotas todavía. Para asustar a Serri. ¡Eso es lo que digo que está modelado! ¿No ves que hay algo aquí? ¡Ah! ¡Un baúl! ¡Joder! ¡Pues si te dejas cosas! ¿Qué hora es? Un momento que iría. A comprar la comida. Si no, vendrá mi familia y dirá ¿Dónde está la comida? Y yo diré que no hay. ¡Ah! ¿Tú crees? ¿Que es el momento de un zombi ahí? Le meto con el cohete, va. Sin problema. Serri aparta, madre de Dios. ¿Qué dices? ¡Me cago en tu madre! ¡Ahora entiendo al zombi! ¡Hijo de puebla, que te va a caer! ¡Ya que estoy a gasto! ¡Hasta luego! ¡Ajá, ábrete! ¡Ya mete! ¿Ya por curiosidad? ¡Hostia! A ver, por aquí viene León, ¿no? A ver, por aquí viene León. No es relevante para mí. Es el problema de León. León que se acaba de enfrentar a Birkin. Serri, por si acaso no te muevas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Corre, León! ¡Corre, León! ¡Jop! ¡Jop! Se salvó. Mola como... La niña no ha visto a León en toda la partida. ¿Por qué León le ha... Bueno, eso ya lo diría. La otra vez. No, no ha acabado, no ha acabado, no ha acabado. ¿Estás bien? En la campaña de León termino, pero aún no. ¡Está terminado! ¡No! ¡Tengo que encontrar a mi hermano! ¡Estás bien! ¡Esto es solo el principio! ¡No te aburrido! Si no, te lo ha aburrido. ¡No te vas a proteger! ¡Pues siempre estarás con ti! ¡Nos vemos! ¡No te van a encontrar! ¡No te voy a ir! No vayas a venir No vayas a venir, Leon Eh, no vayas a venir ¿Por qué todo explota en Umbrella? Todo explota Todo explota en Resident Evil Todo ¿Por qué todo tienes que explotar? Por cierto Una guardada Antes de De que pase la desgracia Por si acaso muero Dios no lo quiera Mira, ahí está la caja de objetos ¡Ja, ja! No hay caja Hola, G O lo que queda de ti Es la hostia, en realidad, eh Hola, amigo Eres más boca que cuerpo El arma biológica definitiva La llamaban Hostia, esto en el remake va a ser flipante Eh Eh, meh Espera un poco Muere de bastardo Hasta luego Eh, este es fácil El boss final real era el otro Este es que si aún te queda un lanzacohetes Es Súper fácil de matar Pero en realidad no debería En realidad no debería morir Porque G nunca muere En realidad lo que tendría que pasar Es que se suelte O se reviente con Con Umbrella Pero que muera no es muy lógico Pero el virus G nunca muere O sea, es un virus perfecto Creaba Regeneraba la vida Ya está, ya es el final Ah, vale, vale, vale Joder Está vivo Ocurría lo que recordaba Que es que los va soltando Y Claire Ah, por arriba Se electrocuta Leon, dispárale por favor Que tienes una Magnum Leon Al ojo Que interruptor Es un botón ¿Qué dices de interruptor? Si es un botón Es un Galaxy Corre ¿Sabéis que G sigue ahí, no? Corre Luego, o sea Revienta esto Revienta Umbrella Y luego Revienta la ciudad En el Resident Evil 3 No fue nada No fue nada No fue nada Vio a alguien Hace que hacer eso En la televisión Una vez Vamos El Valle inquietante El Valle inquietante El Valle inquietante Ahora, ¿qué es el problema? ¿Hay algo que nos acompañe? Hey, todavía tenemos un trabajo que hacer Vamos a ir Unido a la de la que nos acompañe unido Claire va un poco por libre Se une con su hermano en Europa Que es el juego Siguiente El de código Verónica Y Y ya está Y Seri se queda Con el gobierno también Que la entrenan como agente Aquí todo el mundo es agente Si ya se están contando con zombies Ya eres agente del gobierno Y ya está Ada aparecerá En Resident Evil 4 Ada sobrevive De hecho en el Umbrella Chronicles Se ve como Sobrevive Y está vendada ahí Y lucha contra Contra Peña Consigue la muestra G Se la lleva Wesker Annette está muerta Birkin está muerto Wesker no estaba en ningún momento Wesker es el que le contrata a Ada O sea, es que Para enviar O sea, para recuperar el G O sea Birkin Birkin trabajaba para Umbrella Pero iba un poco por libre Entonces Birkin hace el T Para Umbrella Y hace el G Que es su creación Y está súper contento del G Y entonces Vienen los de Umbrella A quitarle el G Y entonces él dice Norl Y se lo inyecta Al inyectárselo Ataca a los miembros De A Hank Y a estos Rompe las muestras del T Y al romper las muestras del T Se la comen las ratas Y todo eso Las ratas Se infectan la ciudad La ciudad infectada Y ya está Entonces Umbrella manda A los Umbrella manda A los A los A los Tyran Que hay más de uno Bueno Creo que canónicamente hay uno Pero luego fuera del canon Hay más de un Tyran De estos Ambrella manda a los Tyran Y Wesker manda A Ada Y ya está Y el gobierno Manda a los Spec Ops Pero eso no está Eso no es el canon Tampoco El Operation Raccoon City Lo jugaremos Pero no es el canon Eso está completamente Fuera de canon Al menos Dice que al menos Las partes Que intercedan Mínimamente Con la historia O sea que aparezca Un personaje importante En realidad da igual Fuera del canon Y ya está Un juego De un shooter Ahí súper frenético Que le salió Como Le salió rana Pues ya está Resident Evil 2 Terminamos este Maravilloso juego Sigo diciendo Hasta que juegue El remake al menos No sé El 1 creo que me ha gustado Un poco más Joder 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 Claire Como las gastas Ranking B Como que B Tío Por favor Se da por el tiempo 3 horas 12 minutos Yo creo que no está mal Como que B Al menos no es un B Joder Un B Me cago en la hostia Poca vergüenza Un D La otra vez Y ahora un B Oh A mi especial Le da menos puntos Mira la caja de objetos Que dices Que tengo una Galdin Joder Que buena Ya está No había un modo Que era el modo De Hank Es que me suena Que estaba el modo De Hank Tío Si de nuevo Es Leona Ahora le pondrá Una estrellita Al final Puedes jugar En otro escenario Que dices Que dices Ah osea Se refiere a hacer No voy a jugar Más a esto Ya se ha acabado Bueno no sé Que me den No había una misión De Hank Me suena un huevo Tío Pero a lo mejor Es en el 3 Eso Vale Ah mira Esta es la de Hank ¿Verdad? Veteran Veterano ¿Será esto lo de Hank? O lo del nuevo escenario Ah mira Eso es que busques A Brad Vickers El miembro de estas Se convirtió en un muerto viviente Estaba andando por alrededor De la comisaría En posesión de la llave especial En cuenta Y voy a descansar en paz Joder te lo cuentan Llegas a la comisaría Sin coger un objeto Joder te lo explican Si llegas a esta comisaría Sin pillar objetos Aparece Está ahí el tío este Que aguanta un huevo de balas Por cierto Lo cual te implica Usar el cuchillo Lo cual es muy difícil Y si lo matas Suelta la llave Que te da como trajes nuevos Y ya está Aquí se termina Supongo que Los 3 interrogaciones Será lo de Hank Así que ya lo miraremos Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente más Y si no es lo del Hank Pues Resident Evil 3 Adiós Y si no es lo del Hank